Perdón. Sé que ya pasó la cortinilla. ¿Deberíamos hablar tantito del compañero o compañere? Creo que vale la pena. Ok, adelante, sí. A ver, punto número uno. Es una realidad que nadie te puede decir cómo hablar. Tú estás en la libertad de usar las palabras que tú quieras, pero yo lo que pido es tantita congruencia. Si hay un ser humano como yo, al que le caga que le digan Toño, si tú llegas y me dices Toño solamente porque sabes que me caga, te voy a pedir que no lo hagas. Lo voy a hacer de la manera más atenta. Estoy en mi derecho de encarcelarte porque me dices Toño. No, no estoy en mi derecho de encarcelarte. Pero si no me gusta que me digas así, lo menos que esperaría es que me trates con la dignidad que merezco. Sobre todo si eso que te estoy pidiendo que me llames es el resultado de una lucha individual y colectiva a la cual yo he estado sometido durante muchos años. Si una persona te está pidiendo que utilices un pronombre, nada te cuesta, nada te roba del día, no te va a robar minutos, no te va a ser menos persona, no te va a ser menos digno o digna o digne que utilices el pronombre que te están pidiendo. Creo que el problema no es en sí lo que pasa en el video, porque inclusive la persona que lo que nombró a esta persona se disculpa en ese momento. Estoy al tanto de lo que ocurrió, pero no he visto el video ni siquiera. Para ver situaciones que al final es violencia, prefiero no. No me gusta el tema, pero supe, obviamente me enteré de cuál es el asunto. Y sí, la línea que tenemos ambos es tan simple como eso. Respeto, como respeto a su nombre, respeto por nombre. Y no utilicemos la defensa tan estúpida de la RAE. La RAE en 1978 por primera vez incorporó a una mujer a sus líneas. Evidentemente no es un referente de lo que es contemporáneo, de lo que es vigente y nunca el lenguaje se ha regido más por lo que diga un grupo de hombres encerrados en una oficina que por lo que se dice en las calles. Si el día de mañana queman la RAE, no es como que en San Juan, Totoltepec, en Naucalpa, me van a decir, puta, ¿y ahora qué idioma vamos a hablar? Acaban de quemar la RAE. No, el idioma, y lo vamos a hablar ahorita que hablemos del Epigodsky. Como Bob Esponja cuando quema todos los archivos que están guardados en mi cabeza. Es como, puta, ¿y ahora qué hablo, güey? ¿Quemaron la RAE? ¿Ya no puedo hablar español? Por supuesto que no. Y a ver, no seamos hipócritas. Si tú has dicho la palabra sanitizar o has escuchado que alguien utiliza la palabra sanitizar y no lo has corregido ni has saltado, no seas hipócrita. Sanitizar no existe según la RAE. Pero tú no saltas al respecto. Saltas cuando alguien dice o pide que le digan compañera. Y eso te parece sumamente ofensivo porque están ultrajando el idioma. Ultrajando el idioma, no diga sanitizar. No, este, ¿cuántos compañeros nuestros que no sabían poner comas y que se fueron tres años seguidos de extraordinario a de literatura? Ahorita ya están defendiendo a capa y espada a la RAE. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Y si alguien te pide que utilices cierto pronombre. Nada personal, nada personal, pero sí cierto. Y si alguien te pide que utilices cierto pronombre, no te hace menos digno. No te hace menos digno. Y creo que es una buena forma de irnos aproximando a un futuro en el que todos somos... Yo estoy ayer, tuve una discusión larga, profunda, interesante, con un compañero y hablamos de este tema, ¿no? Y de repente salen argumentos un poquillo como raros, ¿no? Como de entonces, y si yo quiero que me digan, perro, no, unas cosas así me locochonas. Y no, no, por ahí de verdad que no es una cuestión de brincarnos reglas de biología. Es simplemente entender que la biología es mucho más compleja. Pero agarremos ese ejemplo, wey. Veía un tuit de Ricardo. Espérame, rápidamente. Es entender que la biología, al igual que el género, al igual que la identidad, al igual que el ser humano, es mucho más complejo que dos extremos que nosotros dibujamos de manera arbitraria, que nos inventamos en sociedades. Porque es un tema también social. O sea, hay culturas donde sí hay otros géneros, más allá de hombre y mujer. Y yo diría, cualquier que utilice la biología para decir que no puedo decir compañera, es que le he hecho una ley del profe Maturana. Este, ¿no? Solamente lo voy a dejar ahí sobre la mesa. No es la intención profundizar del tema. No es el tema de hoy. Y filosofía de la ciencia, entender que la ciencia no está aquí para decirte qué tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Solamente está aquí para describir lo que es. Sí. Parece que lo que es. Nunca he escuchado a un biólogo decir, es que por la biología solamente hay dos géneros, ¿no? Curiosamente es todo menos biólogos los que dicen eso. No, pues es que aparte biólogos te sacan tus libros, tus tomos completos de intersexualidad y cómo... Exactamente. No, y a nivel cromosómico, a nivel de gónadas, a nivel fenotípico, ¿no? Complejo. Muy complejo es esto. Ni los que defienden la lengua son lingüistas, ni los que defienden la biología son biólogos. Entonces, tenemos ahorita un chorro de gente con pensamiento arcaico que dice, no podemos utilizar una palabra que tiene. Pues al final, producto del contexto, la costumbre, hay que ser flexibles, como siempre lo decimos. Veía un tuit de Ricardo Pérez, Ricardo Pérez, el de La Cotorriza, el comediante de stand-up mexicano, que decía, güey, mucha gente dice a mí, díganme chino. Y nunca nadie salta como de, a ver, este cabrón no nació en China, ¿no? Este cabrón ni siquiera tiene el pelo chino, ¿por qué no va a ser chino? No, no lo hacemos, güey. No es un tema de corrección. Es un tema de no querer reconocer a las personas porque... Sí, es un tema que genera incomodidad. Es algo diferente, genera incomodidad. Lo podemos entender, ya se irán habituando. Pero bueno.